¿Cómo fue ser hijos de sobrevivientes del holocausto? Eres un servidor público de brillante trayectoria que has hecho mucho por México. Pero iniciando desde tu infancia, ¿cómo fue ser hijos de sobrevivientes del holocausto? Yo creo que parte de mi personalidad, que luego algunos dicen que soy persistente, otros dicen que no, que soy obstinado o terco, o sea, pero yo creo que parte de la personalidad que tengo es precisamente por el hecho de que desde que llegué a México a mí me costaba trabajo todo el doble. Porque llegué yo a México y, bueno, era muy divertido, porque hasta en mi nombre, cuando yo estaba en la universidad, era Ramírez, Ramírez, Rodríguez, y cuando se atoraban, presente. ¿Por qué? Pues porque era Rogozinski, Stuhlman, o sea, no, bueno, digo, ¿eh? Entonces yo ya, hasta ahí. Ahora, eso tenía una ventaja y una desventaja, ¿sí? Pero la desventaja era mayor, porque les costaba mucho trabajo pronunciar mi nombre, pero una vez que lo pronunciaban la primera vez, ya se les, vamos, siempre se acordaban de él. Y entonces cuando estaba yo en alguna reunión o en alguna clase, pues al primero que le preguntaban, a ver, señor Rogozinski, ¿qué dije? Porque claro, pues ya sabían quién soy y ya se habían aprendido el nombre. Entonces ese era, era el tema de mi nombre distinto, llamémosle así. Además, Jacks, en vez de... No, ¿por qué Jacks? Porque nací, ah, porque nací en Francia. Mis padres eran de Polonia, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, mi madre fue sobreviviente de Auschwitz, ¿sí? Entonces, este, se conocieron en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Y a mi padre, todos tenían aquí sus numeritos grabados. Mi padre estuvo en Bergen-Belsen. Total, bueno, estuvieron ahí... No, ¿qué fue el que se... ...de paseo en algunos de estos lugares, ¿no? O sea, que lo digo, digo, ahora sí que... Pero... ¿Te platicaban de eso? Yo nunca me gustaba escucharlo. Y mi madre no quería decirme mucho, precisamente para no... Mi padre sí, él sí. Pero yo tampoco, digamos que, estaba muy dispuesto a estar escuchando. Pero obviamente, pues, se sabe y veías el numerito, y veías esto. Y a mis padres, este, vamos, los alemanes durante una época, les tuvieron, hasta el gobierno alemán, este, dando compensación, digo, por todo lo que perdieron, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es que, se conocen ellos en Francia, en el 48, se casan, y yo nazco en el 50, en Francia, y pues mi papá me quiere poner un nombre muy francés. Jacques, en francés. Nada más que, nunca, ¿eh? Tenían en mente que íbamos a terminar en México, me hubieran puesto Santiago, o Jacobo, ¿no? Bueno, terminamos en México, a los 10 meses de nacido, porque mi madre tenía... De alguna forma, cuando empieza la guerra en Corea, sentía ella que podía extenderse hacia Europa. Y entonces quería un océano en medio. Mi madre tenía... Eran nueve hijos e hijas de familia. Venían de una familia ortodoxa, judía. Y tres de los hermanos se vinieron a México en 1933, 34, por ahí. Porque parece que requerían ingenieros en aquel entonces, y ellos eran ingenieros. Se vinieron tres hermanos, fueron obviamente los únicos que sobrevivieron, además de mi madre. Y entonces, cuando empieza... Bueno, cuando ya la guerra en Corea, ya estaba en el 51, pues mi madre le dice, ¿sabes qué? Vámonos, este... Trataron de entrar a Estados Unidos, Estados Unidos no les dio la visa, entonces se vinieron a México. Y aquí tenía la familia. Entonces llego yo, a los diez meses de nacido, con un hombre muy mexicano. Y entonces, yo llegué con... Para los franceses, yo no era francés, porque para ser francés les requería haber vivido por lo menos cinco años ahí. Para los franceses yo era polaco. Para los polacos yo no era polaco, porque mis padres no regresaron a Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, y pues pasó lo que pasó, por ejemplo, con los chilenos, todos perdieron su nacionalidad. Entonces, para los polacos yo no era polaco. Para los franceses, pues yo era polaco. Y para los mexicanos yo era francés. Bueno, conclusión, no tenía ninguna nacionalidad. Yo tenía un lecepacé otorgado por... Vivo, todos aquellos países que eran miembros de la ONU, que tenían situaciones como la mía, y mi carta de naturalización me la firmó el presidente López Portillo en 1981, en mayo. O sea que durante 31 años, pues no tenía... Sin nacionalidad. Sin nacionalidad, tenía un lecepacé y pues todo me costaba doble trabajo. Es más, es más, cuando terminé mi... O sea, la licenciatura en el ITAM, yo estudié administración ahí, y quería mi cédula profesional, me tenía que amparar, que porque no me iban a dar una cédula profesional, porque no tenía la nacionalidad mexicana. No, hay unos temas aquí en México que de plano, digo, cuando uno se queja de cómo están los Estados Unidos, bueno, primero hay que verse en el espejo, porque aquí en México, por ejemplo, yo no puedo ser por ley y por constitución. Hablo primero de constitución. No puedo ser secretario de Estado, no puedo ser diputado, no puedo ser gobernador, no puedo ser senador, no puedo ser, y ahí es la ley, no puedo ser gobernador del Banco de México. O sea, no, hay una larga lista. Entonces, a donde voy con todo esto, pues es que todo me costaba doble trabajo, pues eso le va creando un callo aquí a... Una piel bien gruesa, como de... Pues ya no sé cuál tiene más... Aún así fuiste el mejor alumno. No, bueno, eso es otro tema, porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Ahí, digo, pues era una... escuela privada en el E-Time, y luego también el World Economic Forum me nombró como Global Leader of Tomorrow, y ahora ya le llaman, este... Ya no sé cómo se llama ahora, pero este... Creo que líderes... Alguna cosa ya tienen... No, bueno, eso sí, pero eso no tiene nada que ver con México en especial. En especial, sí. Sí, está interesante. ¿Qué... Cuando escuchas el himno nacional, cuando... Ah, no, a ver. ¿Qué sentimientos te... Probablemente tengo más sentimiento positivo que cualquiera que nació en México. Probablemente. ¿Por qué? Porque yo estoy adoptando el país. O sea, yo podría haber dicho... Eligiendo, ¿no? Claro, yo eligiendo dónde quiero estar. O sea, yo... Y ahí la... Ah, ahí también se demuestra que pues soy, según yo, que persevero. Yo a los 18 años llegué a Relaciones Exteriores y le dije al señor director general y ya no me acuerdo qué era. Galeano creo que se apellidaba. Yo quiero la Carta de Naturalización Mexicana. Pues pocas palabras me dijo, oiga, no, aquí se da muy poquita, se da una al mes y usted pues ni es empresario, tiene 18 años. Me eché, me eché desde los 18 hasta los 31. O sea, ¿qué quiere decir? Me eché 13 años duro y dale viendo por dónde iba a llegar yo para que me dieran mi Carta de Naturalización. Me casé con una norteamericana. Pude haber pedido la residencia primero y tres años después la norteamericana mucho más rápido de lo que me dieron a mí la mexicana. O sea, yo todavía me casé allá, me vine acá y seguía persistiendo porque yo quería la nacionalidad mexicana. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Hoy no soy ni residente de Estados Unidos, mi esposa es americana, no soy norteamericano, solamente soy mexicano. Entonces, habiendo explicado esto, pues obviamente a mí me causa muchísimo más emoción poder decir, pues yo logré ser mexicano no porque nací aquí, sino porque lo pelé. Y peleaste por el país porque llevas una gran trayectoria. No, bueno, también por eso, pero lo que estoy tratando de decir es, o sea, yo soy el que elegí como muy bien dijiste al país. Podía haber elegido, o sea, es que ya me cansé, ya es mucho más fácil. A ver, Janet, ¿sabes qué? Ya a los tres años de que estoy casado, la ley norteamericana, si soy residente, me permite ser norteamericano, lo único que tiene que ver es que hable inglés, cosa que ya lo hacía, y me van a hacer un examen, me dan un librito para que aprenda ahí las fechas más importantes y quiénes han sido los presidentes de Estados Unidos. Y básicamente, digo, yo no conozco a nadie que haya aplicado para la nacional norteamericana que no haya pasado el examen. Es más, creo que es más difícil pasar el de manejo. No, lo digo en buen plan, lo digo que el examen que le hacen a uno, le dan todo el material necesario para que sepan que de ese material le van a preguntar, o sea, no va a haber una pregunta ahí capciosa, ¿no? No, sí, era bien fácil, pero elegiste a México. Pues sí. ¿Cómo fue esta ceremonia que te dieron tu naturalización? No, pues no hubo mucha ceremonia, de repente estaba yo trabajando, estaba trabajando ya en un lugar, ya yo ya estaba, casi casi estaba yo a punto de tirar la toalla cuando uno de los, estaba en el INDEVAL Instituto para el Depósito de Valores que también me tocó pues crear junto con don Jesús Rodríguez y Rodríguez que paz descalce y este, y de repente una de las personas que trabajaba conmigo me dice, oye, tú estás pidiendo una carta de naturalización, le digo, ¿y tú dónde sabes? Dice, porque tengo un amigo que trabaja en los pinos con el presidente López Portillo y me acabas de decir que llegó a tu expediente para, ¿sí? acuerdo presidencial, dije, caray, y bueno, pues ahí fue cuando me enteré, pero no hubo gran, ¿eh? Así me enteré y efectivamente pasó una semana y me llamaron que ya el señor presidente había, este, bueno, firmado, había dado el acuerdo para que se me diera la carta de naturalización mexicana, 5-1981, ah, te lo sabes de amor, 5. y no fue todo eso que me quedé, así Gracias.